Con tan solo unos días de estar en el Morelia, Ángel David Comiso ya consiguió que su equipo lograra la victoria contra el Monterrey. Con esto suman 15 puntos y ahora sueñan con la liguilla. Creo que es un resultado muy importante para las aspiraciones que tiene el equipo, para las aspiraciones que tiene la institución. Es un resultado que nos permite seguir soñando. Es una de las primeras 7 finales que hoy el equipo ha ganado. Le quedan 6 juegos ahora. Así que estamos muy contentos, los muchachos están muy contentos. Han realizado un gran esfuerzo, han hecho un muy buen partido. Y ellos están contentos y si ellos están felices, el resultado es muy bueno. Bueno, siempre un triunfo es bienvenido y se trabaja mucho mejor en la semana porque hay mucha más tranquilidad. No he hecho nada raro. Simplemente los jugadores jugaron un gran partido. Aquí el mérito total es de ellos. Este es un mérito absoluto de los muchachos. Nosotros llegamos hace 4 días, 2 o 3 cositas que pudimos hacer, que pudimos trabajar, pero aquí el mérito por completo, 100% es de ellos. Pura y exclusivamente de ellos, de nadie más. Desde el Estadio Tecnológico, Jessica Méndez, en línea con Mediotiempo.com.